Plus ¿Tú lo pillas por meses o qué? ¿Por cuánto lo pillas, dices? Claro, te ahorras más de la mitad, loco Yo lo que hago es una cuenta americana Que me salió por 20 pavos Así el año Es hacerse una cuenta americana Y comprar el bicho Por internet Comprar un código ahí por internet En una página Como en Eva y todo esto ¿Eh? Bueno, en su día me arriesgué Y digo, a ver si voy a perder la pasta Pero nada, me saqué, no sé si tres meses o algo así Por diez pavis O seis meses, no sé lo que saqué Y lo dije, pues para el año Bueno De cabeza Eso lo ha pasado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo haré Y listo ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! Ah, me vi yo mientras comía lo de los Juegos del Calamar ese, tío. Estaba muy bien hecho. Vi ahí a Alibay racionando y tal. No, pero la de pasta que se tiene que llevar es criminal, tío. Tú imagínate, la de millones de visitas, la de publicidad ahí que hizo. Pues imagínate, aunque sea un euro por cada uno. Un euro por cada visita, eh. Es que ni un euro. Tú pon un céntimo, tío, que son millones, tío. No me toques la polla. 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 ¡Fash en toda la cara! ¡No hay quien me pare! ¡No hay quien me pare! ¡No hay quien me pare! Me me masacran a mi y mi equipo Estoy jugando solo ¿eh? Y me están masacrando por todos lados Estoy jugando solo tío ¿qué pasa? Tres para uno loco Es un empate Sí cara, me rompo los huevos también ¡No hay quien me pare! No hay quien me pare! ¡No hay quien me pare! Los machos no dejan de hacer plagajes Bueno ahí me lanzan todos Qué bueno eres compi Jodete Jodete compi Por bueno El equipo lo está remontando El equipo lo está remontando Si lo único que saben hacer Es placa Es placa Y ni eso Es que loco Juegan a la pelota para placa No se van a jugar No se van a jugar No se van a jugar No, no, no Ahora me los follo Mira, mira, mira ¡Qué guay! ¿Te crees que solo tú sabes para acá? A chuparla Joder, soy imparable macho Yo cuando me pongo Me tengo que hacer Me tengo que hacer a 8 o a 10 Tócatelo a Poi A chuparla A chuparla tonto No, no, es que hablo Hablo solo aquí con Con los rivales Les insulto para desahogar Y no acumular estrés Es que no sé por qué Me vicia tanto De esta mierda de juego, tío Es un empate Nada, yo creo que se te va a dar bien este Bueno, a ver si te mola Pero yo también Vale, mira Que falsísimo Putos Mira que Es que mi equipo no está haciendo nada, eh Me están empezando a masacrar Es que me dejan solo, tío Es que... Los putos guiris, no puedo con ellos No hacen nada A chuparla A chuparla, eh A chuparla, tonto A chuparla, tonto Ay, que tonto fui Que me alcance A chuparla, tonto Ay, que tonto fui Bueno Bueno, con falla estoy Y me dio, chaval Mira cómo controlo el timing A chuparla A chuparla A chuparla, Paco A chuparla, Paco Los hay con suerte y luego estás tú, eh Tonto Tonto A chuparla Tonto Te voy a meter, tonto No, 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 no. estaba claro chavales pero si me tenéis que lanzar dos bolas seguidas la gente se ríe vamos por no llorar yo creo la virgen que viene no hay media, lo tuyo es más y más coña loco venga hombre esto es una coña loco jódete jódete ganamos puerco uff que ganas en el MP uff que ganas en el MP no hay nada 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 Gracias.